El bus de la deportación, sígueme a México, este es el mensaje que anda circulando por las calles de Georgia. En este autobús, una unidad que está a cargo de un candidato republicano que aspira a ser gobernador del Estado. Y termina con el logo del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, que precisamente es la agencia que se encarga de deportar a los inmigrantes. No hate, no fear, immigrants are welcome here. No hate, no fear, immigrants are welcome here. No hate, no fear, immigrants are welcome here. No hate, no fear. I support the President and what he's trying to do. Whether or not we would have done this, if President Trump would have won, nobody. Mr. William, the people are calling you racist. What do you think about this? Well, they're wrong. I'm not. I love everybody. I love those that are Americans, those that are Mexican, those that are Indian. I love everybody. But I also want to hold people accountable when they break the law. Yo creo que este tipo está muy desesperado porque realmente está haciendo algo muy llamativo para solamente causar más división entre el pueblo americano. En vez de dividirnos, está dividiéndonos en vez de construir puentes porque realmente lo que necesita es más amor, más paz y entender los que viven de otro mundo. Solo retoma lo que se repite por todos lados, lo que significa y lo que es la comunidad latina, inmigrante o refugiados. Creemos que no tiene el fundamento, esto ocurre en cualquier otra comunidad. Sin embargo, hoy bajo las políticas federales se sienten con permiso y autoridad para volver a sacar este racismo que tanto afecta y tanto daño le ha hecho este país por generaciones. Adelina, hablando en términos realísticos, ¿qué posibilidades tú le crees a este candidato que llegue a la gobernación? Porque recordemos que de igual manera empezó Trump y ahora lo tenemos en la Casa Blanca. No, no, sin duda. Creemos que su fama durará muy poco, nosotros creemos que no tiene gran popularidad incluso dentro de su propio partido. Sin embargo, si quería la fama lo ha logrado porque es noticia nacional, sin embargo, al final del camino veremos que esto no es lo que lo va a llevar a la gobernatura del estado de Georgia. Y sin duda, nosotros, nuestro mensaje es que estamos organizados y que saldremos a votar. Asesinos, violadores, secuestradores, abusadores de niños y muchos otros delitos son los que está acusando a este personaje, a la comunidad latina, específicamente a los inmigrantes. Y eso ha sido cambiado hoy por este mensaje que los grupos opositores le han puesto. Ellos aseguran que esta unidad lo único que está haciendo es promover el odio racial. Reportando para Mundo Hispánico, Mario Guevara desde la ciudad de Clarkston. ¡Gracias!